Queridos amigos y hermanos, hoy he querido compartir con ustedes un mensaje especial. En medio de las opiniones y los juicios de otros, es importante que conozcas la verdad sobre lo que realmente somos como Iglesia La Luz del Mundo. No te dejes llevar por las palabras ajenas, porque la verdad no siempre se encuentra en las opiniones de las personas. Quiero invitarte a escuchar directamente de nosotros y a descubrir por ti mismo cómo vivimos y practicamos nuestra fe. En la Iglesia La Luz del Mundo, encontramos un refugio de amor, paz y esperanza. Somos una Iglesia comprometida con los valores fundamentales que nos guían en cada paso que damos. Aquí encontrarás una fe viva, que se basa en el amor y en las enseñanzas de Jesucristo. No permitas que los prejuicios y los estereotipos te alejen de la verdad. En la Iglesia, valoramos la integridad, la honestidad, el respeto y la compasión hacia los demás. Buscamos vivir en armonía con los principios morales y éticos que nos enseña nuestro Señor. Te invitamos a abrir tu corazón y tus oídos y explorar más allá de los estigmas y estereotipos para descubrir una comunidad vibrante y llena de fe. En la Iglesia La Luz del Mundo, encontrarás una Iglesia emprendedora y comprometida con el desarrollo humano y el bienestar de todos. Hoy te animo a acercarte y a comprender por ti mismo lo que realmente somos. No te conformes con lo que otros dicen. Busca la verdad y haz tu propio juicio. Te invitamos a caminar junto a nosotros en este hermoso camino de fe y esperanza. La Iglesia La Luz del Mundo Creemos en la existencia y el amor de Dios. Nuestra fe se fundamenta en la convicción de que hay un Dios único y poderoso, quien nos ha creado y nos ama incondicionalmente. Creemos que Él es el creador del universo y que tiene un plan de vida para cada ser humano. Además, creemos en su Hijo Jesucristo, quien fue enviado por Dios para la salvación del mundo. Jesucristo ocupa un lugar central en nuestra fe. Él es el Hijo de Dios y el mediador entre Dios y los seres humanos. A través de su vida, enseñanzas, muerte y resurrección, Jesús nos muestra el camino hacia la salvación y a la vida eterna. Él es nuestro fundamento y guía en todas las áreas de nuestra vida. Creemos en la elección divina de apóstoles en este tiempo de restauración y gracia. Estos apóstoles son enviados por Dios para guiar y enseñar a la Iglesia, transmitiendo la voluntad de Dios y brindando dirección espiritual a la Iglesia. Concepción milagrosa de Jesucristo Afirmamos que Jesucristo fue concebido por intervención del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, una mujer santa y bienaventurada. Creemos en ese evento milagroso que demuestra el nacimiento de Jesús y su propósito redentor en el plan de Dios. Búsqueda de la vida eterna Como creyentes, anhelamos la vida eterna y perseveramos en el conocimiento de Dios y en el bienhacer. Nos esforzamos por vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesucristo, confiando en que la comunión con Dios nos llevará a una vida plena y eterna en su presencia. Compartir el mensaje de salvación Reconocemos que el mensaje de salvación de Cristo es de vital importancia y está destinado a ser compartido con otros. Nos sentimos llamados a ser portadores de esta buena nueva, difundiendo el amor y la esperanza que encontramos en Jesús, invitando a otros a experimentar la salvación y la vida eterna en Él. Importancia del bautismo Confirmamos la necesidad de ser bautizados en agua y en espíritu como un acto de obediencia y fe. A través del bautismo, simbolizamos nuestra identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo y nos unimos a la comunidad de creyentes en su iglesia. Segunda venida de Jesucristo Proclamamos con alegría la creencia en la segunda venida de Jesucristo. Proclamamos con expectativa el día en que Él regrese para transformar a su iglesia y establecer su reino en plenitud de gloria. Esta esperanza nos motiva a vivir de manera fiel y anticipar con gozo la consumación de todas las cosas en Cristo. Valores Morales y Éticos En nuestra fe, reconocemos la importancia de vivir de acuerdo con principios morales y éticos. Valoramos la integridad, la honestidad, la justicia, la compasión y el respeto hacia los demás. Buscamos seguir el ejemplo de Jesucristo en todas nuestras acciones y decisiones. Aprobación de los avances científicos y tecnológicos Como iglesia, apoyamos y valoramos los avances científicos y tecnológicos que contribuyen al bienestar humano y al progreso de la sociedad. Reconocemos que estos avances pueden ser utilizados para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano. Rechazo de actos negativos Reprobamos cualquier manifestación de fanatismo, discriminación, intolerancia, vicios, delincuencia y violencia. Creemos en promover un ambiente de paz, amor y armonía en nuestra comunidad y en la sociedad en general. Derechos humanos y respeto a la autoridad Nos adherimos a los derechos humanos universales, reconociendo la dignidad y el valor de cada ser humano. Además, respetamos y obedecemos las autoridades establecidas, sabiendo que el orden y la justicia son fundamentales para una convivencia pacífica y equitativa. Superación personal y desarrollo Como iglesia, fomentamos la superación personal y el desarrollo integral. Creemos en el crecimiento espiritual, emocional, intelectual y físico como parte esencial de nuestra fe. Buscamos alcanzar nuestro potencial y contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Una iglesia emprendedora y entusiasta. Nos consideramos una iglesia dinámica y entusiasta. Valoramos la iniciativa, el emprendimiento y el trabajo en equipo. Buscamos ser agentes de cambio positivo en nuestra sociedad, promoviendo el desarrollo social, económico y espiritual. Espero que este tema haya sido de tu interés y que te haya resonado en tu corazón. Te invito a compartirlo con tus amigos y seres queridos para que juntos podamos difundir el mensaje de amor y esperanza que hemos compartido. Recuerda que cada persona que alcance a través tuyo, este mensaje puede encontrar un camino de fe y transformación en su vida. No subestimes el poder de compartir, pues una semilla sembrada puede florecer y multiplicarse en bendiciones para muchos. sigamos siendo portadores de la luz, extendiendo nuestras manos y corazones para mostrar el amor de Dios a aquellos que aún no lo conocen. Y recuerda, aún falta luz en el mundo, nosotros la llevaremos. Amén.